En el Boulevard Sur de la residencial Cima del Paraíso, en Santa Tecla, se encontraba acordonada por la policía. Una disputa de parqueos terminó en un tiroteo, que por fortuna solo generó daños materiales. Previendo la situación que podía ser bastante delicada, hasta se coordinó con dos unidades de GRP, porque no sabíamos qué podíamos encontrar en el interior, ya que se hablaba hasta de gritos de personas en el interior de la vivienda. Según testigos, el ataque provino desde el interior de la vivienda de Miguel Alexander López, quien al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol. Sin tener nada que ver con esto, pero Dios me va a ayudar y voy a salir de esto. Y tiró al azar en contra de sus vecinos. Según dicen vecinos, como que existe un malestar cuando hay vehículos que se estacionan en frente de la vivienda. Entonces había una grúa que estaba montando un vehículo que hoy se había quedado. Entonces, él al parecer empezó a insultar y decirles que quitaron los carros de enfrente de la casa, que no los quería ver ahí. Y minutos después, saca la mano con el arma de fuego y empieza a disparar. El arma no pudo ser localizada en la vivienda. Hay un hecho de intolerancia, hay productos también, efectos del alcohol. Pero aún así hay mucha responsabilidad porque recuérdense que él trabaja para una empresa de seguridad privada y también sabe que el tener un arma, aparte tal vez de ser un privilegio, tiene mucha responsabilidad y mucho cuidado. Al cierre de la nota, Miguel quedará detenido por homicidio tentado en la delegación policial Libertad Centro. Jessica Rosales, TCS Noticias.